Mami me gusta cuando tú te mueves sensual Me tiene tan loco que no te dejo de pensar Cada momento contigo no puedo olvidar Y yo te quiero aquí Whoa-oh, mami whoa-oh Mami whoa-oh, mami tú me vuelves loco Whoa-oh, mami whoa-oh Loco, tú me tienes loco Mami whoa-oh, mami whoa-oh Mami, tú me vuelves loco Mami, tú me tienes loco Mami, me gusta cuando te pones salvaje Y cuando mami, tú misma te quitas tu traje